¡Mosca, virillo, fortuna! Ya tenemos uno de los nuevos animalitos ¡Urón, electroazul! Y con este ya tendríamos a los dos nuevos animalitos Que podemos capturar Una mosca Melodías de antaño Os recuerdo que nos han puesto logros Aquí con los discos de música Así que ahora sí Es interesante Que todos los viernes vayáis al vendedor ambulante A echar un vistazo Y comprar Activa 30 melodías Bien, bien, bien ¿Y a lo próximo cuánto? 60 Vamos por la mitad Bueno Vamos bien, vamos bien Importante también Nos han puesto por aquí Varias cosas En decoraciones creo que había algo Creo Creo Aunque No me preguntéis el que No sé si han puesto algún arbolito Alguna cosa Sí, ¿no? Las ramas brillantes estas diría Que son nuevas Tenemos Nuevos planos de decoración Así que venga A gastar intramora Y tenemos un nuevo dispositivo de entretenimiento Entrenamiento vigoroso Además de fuego Además de fuegos artificiales Y diría que ya estaría por aquí ¿No? Lo del mantenimiento ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar? Lo del mantenimiento Bueno No me dejan ponerlo Pero Os recuerdo que tenemos También Como novedad Arataki Número uno Ito Aquí en el flesh A la mosca Brillo fortuna Y al hurón Electro azul Nuevas mascotas Que podemos tener En la relaja tetera Así que ya sabéis Capturarlos ¿Qué pasa? ¿Cuánto va a durar?